¿Está bien? Sí, sí. Les hice la fotocopia. La primera parte de la pera ya que vamos a leer ya la semana que viene. Jair Sara es la que leímos, ahora vamos a leer Toledot. El tema central de esta pera ya es Itzhak, ¿no? Y el nacimiento de Jacobi Esav. Hay mucho, hay para profundizar muchísimo en esta pera ya. También relación de familia, no está todo perfecto acá. Ah, bueno, vamos a ver, entonces vamos a hacer así. Primero voy a leer los pesuquín, los hice en español, los leemos todos, más o menos tenemos la idea. Y después voy a la clase, es de este libro de Mirab, que para mí son clases extraordinarias. Trae un sicumen, ese sicumen es como la clase del tema que quiere abarcar. Pero primero vemos los pesuquín, ¿está bien? Entonces vamos así. Comenzamos, entonces estoy. Para allá, Toledot, capítulo 25, capítulo 25, Pazuk 19. ¿Está bien? Bueno, acomodo esto. Más o menos, y es así. Estas son las generaciones de Itzhak. Él es Toledot, Itzhak. La palabra Toledot en híbrid puede ser los hijos que van a venir de él, Toledot, o puede ser los acontecimientos que van a suceder en su vida. ¿Entendieron? Toledá, por ejemplo, que son las Toledot de las Melajot en Shabbat. Ahí una Melajot en Shabbat son los trabajos prohibidos, ¿no? Y que son las Toledot, los derivados. O sea, lo que deriva de eso. Entonces, ¿qué deriva de Itzhak? Puedo hablar de sus hijos o puedo hablar de lo que pasó en su vida. ¿Está bien? Bueno. Estas son las generaciones, acá tradujo generaciones como hijos, ¿no? Pero la palabra en hebreo puede ser las dos cosas, ¿entendieron? Estas son las generaciones de Itzhak. Hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Itzhak. Abraham también tuvo a otro hijo. Sí, a Ismael con Agar o otro Sey con Ketura. ¿Está bien? Pero acá está hablando del hijo de Zahra. El hijo de Zahra es Itzhak. Era Itzhak de 40 años cuando tomó a Rivka. Entonces tenemos la edad de cuando se casó Itzhak. ¿Está bien? Itzhak se casó a los 40. Por decir, grande, ¿no? Ahí vemos a veces que los grandes... Abraham y Zahra se casaron grandes. Como que primero se prepararon para la profecía. ¿Está bien? A los 40 se casa Itzhak. Cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, el aramí. ¿Está bien? De Padán Aram, hermana de Labán, el aramí. ¿Qué hay repetitivo? No, dos veces. ¿Para qué decir? Bueno, digo. Rivka, hija de Betuel, el arameo. De Padán Aram. Hermana de Labán, el arameo. ¿Para qué lo decís? A ver, eso se va a entender después. Porque lo repite tanto. Para él, por esposa. Entonces me dice que Itzhak se casó con Rivka. ¿Dice la edad de Rivka acá? No. No, o sea que no tengo ningún pasuc exacto. ¿Qué edad tiene Rivka? Seguro. Lo que sí podemos descartar. Porque hay un midrash que dice que tenía tres años. No se va a casar a los tres años. Tres años, no. Está bien, de verdad. Diecisiete, veinte. Normal. Si era pura como una niña de tres años, está bien. Pero tres años no tiene porque con tres años no se puede casar. ¿Está bien? Bueno. Y ahora dice. Y rogó Itzhak al Eterno. Acá aparece el tema de Leit Vale. ¿Cómo dicen hibrid? Bayetar. Etar es de fila. Y pidió Itzhak a Hashem, al igual que su mujer, porque ella era estéril. ¿Ve qué dice? Al igual que su mujer. En la traducción. ¿Leo en hebreo? En hebreo dice así. Bayetar Itzhak a Hashem, le enoja. ¿Qué es le enoja? El nombre de su mujer. Claro, le enoja. ¿Cómo tradujo acá le enoja? Al igual que su mujer. Entonces, ¿quién estaría rezando aquí? Los dos. Los dos. Pero es una interpretación. Porque acá no dijo eso en hebreo. En hebreo dijo. Le enoja es como que estoy enfrente de ella. Itzhak está enfrente de Rivka y está rezando por Rivka. O sea, entiendo aquí que lo que está diciendo el pazuque es que Itzhak está rezando por Rivka. Acá el que tradujo, el traductor dijo que está rezando Itzhak y Rivka. En hebreo no dice que está. O sea, está basado en una interpretación. Pero lo que está diciendo acá es que está rezando por Rivka. ¿Me siguieron? ¿Es importante ese punto o no? Sí, porque yo quiero saber quién está rezando. Si yo digo que están rezando los dos, ah. Pero puede ser que en verdad no. El que está rezando es Itzhak. ¿Está bien? Entonces preguntaríamos, ¿y por qué Rivka no reza? Sería una pregunta, ¿no? Muy bien. ¿Por qué estaban rezando? Porque ella era estéril. ¿Está bien? Le tenemos un punto. Rivka no puede tener hijos. ¿Lo vimos en quién anteriormente a esto? En Sará. ¿Y después con quién lo vamos a ver también? Con Rivka. Esta Rivka. ¿Con otra mujer? Con Rahel. Con Rahel. Sará de Abraham. Rivka de Itzhak. Y Rahel de Yaacov. Interesante que siempre las mujeres, las matriarcas, ¿no? Como que al principio eran estériles. Y después Dios hace un milagro y quedan embarazadas. Bueno. Pero no dijimos por qué. Lo que sea está claro que Itzhak reza para que quede embarazada su mujer. Y aceptó su ruego a Shem. Y se embarazó Rivka, su mujer. Muy bien. Quedó embarazada. No me dice todavía qué edad tiene, ¿no? Después vamos a ver qué edad tiene. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. O sea, de repente tiene un embarazo. ¿Qué es? Que se mueven en su interior. Era un embarazo difícil. Como que de repente sentía... Todavía ya no sabe que tiene dos hijos. Ahora van a ver. Entonces de repente siente un embarazo difícil. Entonces dijo, si es así, ¿para qué estoy yo? En híbrido dice... Miren, le digo cómo dice acá. Batomer Imken Lama Se Anoji. ¿Cómo lo entienden? Lama Se Anoji. ¿Para qué Lama? ¿Por qué? ¿Para qué, no? Se Anoji. ¿Qué es Anoji? Yo. ¿Para qué estoy? O sea, como que ella ve que el embarazo está complicado. ¿Y qué pasa acá? Y fue a consultar al Eterno. ¿Cómo se les ocurre que haya ido a consultar a Hashem? Creo que hay un midrash que fue a... A una yoshua de... Ah, el midrash entiende. ¿Qué tenía que consultar el Eterno? Consultar a alguien que le pueda decir la palabra a Hashem. Ahí hay un midrash que dice que estaba el midrash de Hashem Eber. ¿Está bien? O sea, ¿pero qué tenía que consultar al Eterno? Que a alguien que habla con Hashem le conteste, ¿no? O sea, ¿a quién tendría que ir a consultar? ¿A un? ¿A un? A un nabi, a un profeta. ¿Quién es acá? ¿Dice quién? No me dice. Puede ser Abraham. Abraham era profeta. Puede ser el mismo Ishak, el esposo. Pero, como dice, fue a consultar al Eterno, no suena que fue al esposo, ¿no? Porque si no le hubiese dicho... Y le preguntó a Ishak, ¿no? O sea, que entiendo que no. Puede ser Abraham o puede ser Hashem Eber. Dijimos que, ¿se acuerdan qué? El hijo de Noaj todavía vivía. A lo mejor, está bien. Se ve que siempre había gente que captaba la palabra a Hashem y ella fue a consultar. No entiendo que Rivka tuvo profecía, ¿entendieron? No es que Rivka fue profetiza. No, no, no. Fue a consultar a alguien. Le contestó a Hashem, a través del profeta. Dos naciones hay en tu vientre y dos reinados de tus entrañas se separarán y un pueblo del otro pueblo prevalecerá. Ya le dijo que hay algo histórico en su panza, ¿no? En su vientre. Hay dos naciones que van a venir de ella. Pero finalmente, el mayor servirá al menor. En hibrí dice, Rab y Abod Tzair. ¿Cómo entienden? Rab, el más grande. Y Abod servirá al Tzair. ¿Quién es el Tzair? El menor. El menor, el más joven. Pero se puede... También lo pueden tener de otra manera. A ver, fíjense en hebreo. Rab y Abod Tzair. El Rab y Abod Tzair. O podría ser Rab, coma, al mayor, coma, y Abod Tzair. Podría pensar así también, ¿no? Al mayor servirá al menor. ¿O no? O puedo leerlo. El mayor servirá al menor. ¿Ves que se puede entender? La verdad, el chat es que el mayor va a servir al menor. Pero vamos a ver que este punto para Rivka va a ser drástico. Como que así es. ¿Entendieron lo que recibió la profecía? O sea, ¿qué se entera Rivka? ¿Por qué tiene un embarazo difícil? Primero que se entera, lo más importante. Que tiene dos hijos. O sea, tiene un embarazo difícil porque tiene mellizos. O gemelos. En la panza. Entonces es más complicado. Segundo, que no es solamente eso. Que no, sino que en el futuro... Van a ser dos naciones. Dos naciones. La pregunta es si esas donaciones que el mayor va a servir al menor es algo que va a pasar. Y en esas dos personas... O sea, primero dijo que van a ser donaciones. Y después decir que van a ser donaciones, el mayor va a servir al menor. Entonces, puede ser en el futuro y puede ser inmediato. ¿Están de acuerdo que la oposidad? Rivka no puede definir. ¿Le dijo el profeta? No. Vamos a ver quién tiende a Rivka. Bueno. Muy bien. Pazuk 24. Se completaron sus días para dar a luz. Y aquí. Que había mellizos en su vientre. ¿Sí? Mellizos. Teomim. No sé si... También se puede traducir gemelos, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la diferencia exacta de gemelos y mellizos? ¿Cuáles son iguales? Mellizos se ven diferentes. Se ven diferentes. Bueno. Están en diferentes bolsas. Ah, también. Bien. Bueno. Ahí está. Teomim es la palabra en hebreo para decir... No sé si hay que ver si hay diferencia para mellizos gemelos. Está bien. Salió el primero. ¿Quién es el primero? Rojizo. Rojizo. ¿Está bien? Todo el... Del otro a la segunda. Peludo. Muchos pelos. Como un montón de pelo. Y llamaron su nombre Esad. O sea, ¿qué dice? ¿Cómo lo describe? ¿Qué hay? Es raro, ¿no? Es normal que la Tora te describa exactamente como alguien nació. No es normal que te lo describa. Acá hay algo como que la Tora está describiendo ya a estos dos hermanos. Rojizo. ¿Quién tienen? Pelirrojo. Y muy peludo. Tenía muchos pelos. Es normal. A ver, hay chicos que nacen con más pelo. Normalmente es más lampi... Más, ¿no? Menos. Pero era muy peludo. Sobresalía ese tema de que es peludo. Está bien. ¿Cómo lo llamaron? Esad. ¿De dónde puede venir la palabra Esad? Desear. Desear. Esadsear. Está bien, sí. Tiene parecidas. También puede ser de Azui. Azui es como de la... Como hecho. Como hecho. O sea, ya salió... Claro, nació como grande este chico. Este no es un bebito. Azui, como muchos pelos. Puede venir de ahí. ¿Quién le puso el nombre? Ribka. Mirá, dice... Y llamaron su nombre. Los dos. Los dos. Si se llamaron, el nombre se lo puso. Iskak y Ribka. ¿Está bien hasta acá? Primer hijo. Después salió su hermano. Con su mana haciendo el talón de Esad. Un nacimiento extraño. Agarrándole la manito. Le agarraba del talón. Como que están discutiendo quién salía primero. Pero salió primero Esad. ¿No? Y él le te la... Muy bien. Y llamó su nombre Yacov. ¿Cómo dice? En Ibrit. Dice... En Ibrit dice... Viajaré Genia Tzahí. Veía dos. ¿Qué se ve que va Ikra? Va Ikra. Va Ikra llemo. Va Ikra es... Él o ella. Él. Él. Si sería ella. Va Tikra. ¿Está bien? Ikra es él. O sea, ¿quién le puso el nombre? Ikra. La pregunta sería... Palabra Iacov. Eke. Talón. O sea, que el nombre está diciendo... Nació agarrando el talón. Algo así. No sé por qué Rivka no le puso el nombre. ¿Por qué se lo puso Ishak y Rivka no se lo puso? ¿Qué les parece? O que Rivka no está de acuerdo con el nombre. ¿Posibilidad uno? A lo mejor Rivka no le gustó que lo llames el que agarra el talón. Acuérdense que ¿qué le dijo el profeta a ella? O sea, el mayor servirá al menor. Entonces ya Rivka dice... Vamos a ver. Todavía no sé. Como que el principal, ¿quién es? El menor. Está bien. Entonces ahora le parece... Ah, le está agarrando el talón. No, no. Puede ser que no le gustó el nombre. Segunda posibilidad. ¿Por qué la mujer no le pondría el nombre? Acaba de tener un hijo, ¿no? El mayor salió. Salió el mayor. ¿Y cómo salió? Todo peludo. Rojizo. ¿Y por qué? ¿Por qué después? Pero ¿por qué al primero le pones nombre y al segundo no? ¿Qué pasó en el inferín? Es verdad. Está teniendo un hijo que da... Está bien. Debilitada. Puede ser que después del primero le quedó... O que quedó medio shockeada. O sea, nació un chico medio raro. ¿Está bien? Exacto. A lo mejor quedó shockeada. Y como que no tuvo fuerza para poner el nombre al segundo. O que no le gustó el nombre que el marido le pone al segundo. Pero no sé. La Torá no me dice por qué. El que se le pone el nombre es Ishaq. ¿Está claro? ¿Entendieron? A veces pasa que Hazel Jalila, que tuvo un nacimiento, un chico sale más problemático. Entonces la mujer queda como shockeada hasta que lo asimila. Pero no digo que Zab sea una farsa... Nada más que salió con muchos pelos y muy pelirrojos. A lo mejor quedó... Además ella viene con eso que el mayor servirá al menor. Entonces a lo mejor tiene la idea siempre que el menor es el principal. ¿Entienden? Muy bien. Dice qué edad tenían. A ver. Y llamó... Después salió su hermano con su nombre haciendo el talón de Zab. Y llamó su nombre Jacob. E Ishaq era de 60 años cuando le dio luz a ellos. ¿Qué información es esa importante? O sea que 20 años no tuvieron hijos. ¡Wow! Es mucho. 20 años y Zab y Ritka no tuvieron hijos. Acá lo puso en un pasú. Pero pasaron 20 años acá. ¿Está bien? Está bien. O sea como que ayer me esperaba... No. O sea, ellos te esperaban de un hijo, les costó... Acá como que qué fue lo que definió... Según el pasú, ¿qué definió? Que Dios le conceda el hijo. ¿No? El rezo, el rezo. O sea, que hay mamá la tefilá de los tzadikín. ¿Y quién es el que pidió, literalmente hablando? Ishaq. ¿La pregunta cuál sería? ¿Por qué no la veo a Ritka? Pidiendo. Usted va a decir, bueno, ¿quién te dijo que Ritka no pidió? Y pero no dice. ¿Por qué el pasú no lo dice? ¿Por qué el pasú me dice que pide Ishaq? No, ¿cómo que no dice? Dice, le enoja. Le enoja no significa, ella está pidiendo. Significa que ella, que él está pidiendo al lado de ella. ¿Entendés mi pregunta? Acá como que hay una pregunta para Ritka. Ritka, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pedís? ¿Cómo que no estás acostumbrado? ¿Por qué no pedís? Ishaq pide. Y Dios la escucha. ¿Entendieron? Bueno. Sigo. Crecieron los niños. Y fue Eshaq un hombre experto en cazar. ¿Qué le gusta a Ishaq? Eshaq, perdón. Eshaq, ¿a qué se dedica? A cazar. Hombre de campo. Mientras que Jacob era un hombre, acá tradujo, íntegro. ¿Qué dicen híbrids? Yoshev, tam yoshev o alim. A ver, ¿cómo traducen más literalmente? ¿Tam? Tam es una persona más simple, pero también en hebreo tam es completo. ¿Está bien? Pero tam también es yayar, recto. No, pero tam. Pero yoshev o alim. ¿Qué es yoshev o alim? Que los alim. Que habitan tiendas. ¿Qué son tiendas? ¿Qué profesión es esa? El otro era cazador. Midrash dice que estudia Torah. Pero ya te digo, yoshev o alim es que es ganadero. Tiene carpas porque tienen las cabritas, los animalitos. Yoshev o alim es que van en tiendas, en tiendas, y normalmente... O sea, uno se dedica más a los animalitos, el otro es más cazador. ¿Está claro? No, uno es, ¿cómo se diría? Ganadero, ¿no? Ganadero. Está bien, tiene otro. Ese es el chat de lo que dice acá. Cada uno, o sea, ¿cómo lo ven a Esab y cómo lo ven a Jacob? ¿Quién es más hiperactivo y quién es más tranquilo? Esab es más hiperactivo. Action. Y Jacob, tranquilo. Más para pensar y para estudiar, ¿cuál más es? Jacob. ¿Cómo que ahí dicen que él estudiaba a Tora? Muy bien. ¿Y qué sucede ahora? Amó Ixhach a Esab, porque de su casa él comía, mientras que Rivka amaba a Jacob. ¿Qué está diciendo ahora? Hay un favorito de cada uno, ¿no? ¿Les parece bien o la Tora está diciéndolo? Ah, qué bien o la Tora está criticando. ¿Qué piensan? La Tora está diciendo, qué lindo que el padre tenga un favorito y la mujer y la madre un favorito. O la Tora me está diciendo lo que pasó, pero la Tora lo está diciendo como algo perfecto o no. ¿Qué piensan? ¿Está bien que un padre diferencie con un hijo a otro? ¿No? Puede ser que tengas, que te identifique más con uno, pero no lo demuestres. Acá entiendo como que se demuestra. Esto ya es problemático. ¿Y Xhaka quién ama más? Ah, Esab. ¿Por qué? Porque él comía de lo de... Eso, o sea, acá en Ibride dice... Kizai de Fib. Caza en su boca. Traduce bien la traducción. No es que caza en su boca, que lo cazaba hablando. Que Xhaka es tontito. O sea, no es tonto. ¿Qué es caza en su boca? ¿Qué traía, Esab? Comida a la casa. ¿Está bien o no está bien que un hijo traiga comida a la casa? Sí. Sí. Y por eso Xhaka lo quiere más. No digo que esté bien que lo quiera más. Pero está claro que el que ayuda más en el tema de traer comida... Esab, trae comida. ¿Entendieron? Y que... Y Rilka quien ama. Y Rilka amaba a Yacov. ¿Dice por qué? No. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el amor de Yacov y el amor de Rilka? El amor de Yacov depende de algo. ¿De qué depende? ¿De qué? Trae comida. El amor de Yacov. ¿Depende de algo el amor de Rilka o no? No depende de nada. O sea, lo ama a Yacov. A Yacov lo ama más. No por algo. ¿Entendieron? El amor de Rilka no depende de nada. El amor de Yacov sí depende. Que no dependa de nada. Ah, qué idealista. No, no sé si se da lista. Porque, o sea, para Rilka siempre Yacov. ¿Entendieron? Yacov también sabía de ella que el chico era el que iba a... O sea, que ella sabía el... Ella tenía lo que le habían dicho que el mayor va a servir al menor. Ajá. Entonces ya se puso del lado de él. Del menor. Sí. Está claro que Rilka se puso la... La subo a la clase. Sigan el judaísmo en vivo inmediatamente. Sigan. Toc. Esperen que...